Arrancamos entonces muchachos, muchas gracias por venir, muchas gracias por ocuparse. Estamos acá con Asan y con Babi, recién estrenados de Teca Remix y con Julie Frigoli, obviamente que es la productora estrella de todo esto. Acá yo invité a los muchachos que vengan a ver si la pasan bien. La que se pega la maratona en el estudio. Sí, 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 fue culpa de ella que hoy estemos acá, fue todo gracias a un mensaje de Instagram, así que... Viene ahí amigo. Así que la rompió Julie. Bueno, y nosotros pensamos una manera distinta de arrancar una entrevista, que es haciendo un juego. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Bueno, vamos a tratar de hacer un juego, a ver qué tanto están pendientes de sus canciones, de sus números, de sus analytics, si son de chequear mucho o no. Va a quedar re top. Va a quedar... Van a quedar en offside o no, o pueden quedar un poquito de topo mirando números, está perfecto. Bueno, el primer desafío va para Babi y queremos saber si vos tenés idea qué tema tuyo de estos dos que te voy a nombrar tiene más reproducciones. A ver, el primer tema... Vás a ver que tenés más temas que yo, para mí va a ser más fácil. Este tiene un montón de temas. Pero está todo guardado. Si hicieron... No, si hicieron el... Ah, si contás de producción. Si contás de producción. Es que este tema también. Bueno, pero si contás de producción. Contamos colaboraciones. Colaboraciones. Ah, de una, de una, de una. Primer tema, fresco, con Trueno. Sí. Del otro lado está, no lo entiendo, con Kea. ¿Cuál de esos dos tiene más reproducciones? Uh, lo he aplicado. Full picado. ¿En YouTube? En YouTube. Ah, en YouTube... Me parece que el de Trueno lo pasó hace un tiempo. Está pendiente, eh. A ver, le doy... Mirá. Uno tiene 26 palos y el otro 24. Sí, se lo pasó hace poco. ¿Lo pasó hace poco? Muy bien. Aceitadísimos. Vámonos, pendientes de esos números. Aceitadísimos. Bueno, vamos con vos, Azan. Tenemos el primero, Fami Fortuna, Fit7. Y bueno, el segundo, Teca. No, es que es fácil. Es Teca, obvio. Bien, bien ahí, bien ahí, sí. Bueno, igual el otro es un temazo también. Sí, sí, sí. Y tiene dos palos, creo. Sí, 2,2. Es mi tema favorito. Ale, sí. De ahora, del momento. Prensé, te voy la otra de Az. Dale, vamos con la segunda. Bueno, tenemos Espejismos, Fitcasu y, ya no saben, Fitneo y FitEasy. ¿Cuál de los dos tiene más? Y... Uff. Esos están... Están ahí. Están ahí. Eh... Me parece que en YouTube, el de... Con Issy, con Tony... Eh... Con Issy, con Tony. Bien ahí. Con Issy, con Tony. Muy bien, Tony. Perfecto. Cuatro y medio y cinco y medio, algo así. Uh... Qué afilado que está. Pendiente, me encanta. Seis, el de Kasu y cinco con tres, el de Neo. Ahí va. Al toque. Bien ahí. Bueno, Azan querido, tenemos tu última trivia. Eh... Pastillitas, pastillas con Duki. Pastillitas. Pastillitas. Pastillas con Duki. Ese me acuerdo. Oh, tu tattoo. Emocional. Eh... Uy, uy, uy. Tan recerca. Tan justito. Sí, sí, sí. Creo que pastillas tiene más. Uh... Pastilla. ¿Tiene más emocional? Sí, bro. Oh, alto capo eso igual, ¿no? Sí, bro. No, no, no. No, 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 no. Pastillas tiene tres palos y emocional tiene 3,8. Mirá. Serpita igual estaban, eh. Sí, sí. Bueno, eso quiere decir que entonces sí le prestan atención a sus números. Sí, le prestan. Sí, están pendientes. Yo a vos por ahí te veía un poco más pendiente. A hoy lo veía como más volado, pero no. El otro día descubrí que invierte en obras de arte, así que dije, este muchacho tiene que tener los números bastante claros. Tienes horas de semana, hacer varias cosas. Sí, sí. Tengo los pies en la tierra, porque si no, no. Sí, olvídate. Yo creo que todos los artistas, no somos los pelotudos, pero somos bastante evidentes. Es nuestro trabajo, son nuestros frutos. A veces, por momentos igual es sano alejarse un poco y no estar tan como bum 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 bum, mirar los números, mirar algo en todas las mismas cosas, pero siempre no. Che, y con respecto a esto de los números, ustedes a la hora de crear, tanto sea componer o producir o lo que sea, ¿se fijan en los números o seguían y lo que más quiere la gente? O sea, cuando están haciendo un tema. Cuando están haciendo un tema, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ¿esto va a ser comercial, va a servir o van a hacer según lo que ustedes quieren y luego lo que el público quiere, digamos? Yo creo que nunca pienso en eso. No, no, no. Nunca pienso en eso. Pero cuando llego a hacer algo que siento que le va a gustar a la gente, lo siento. Eso seguro. Pero como que al momento de crear nunca pongo eso como meta, como barrera, como pensamiento. No, no, no. Se hace. Se hace y después se... Se ve. Se planifica, se posiciona. Vamos con una última preguntita cortita porque nos están apurando para el aire. Fuiste el impulsor de la Visarap Session, de la Visarap Music Session. ¿Te sentís así? ¿Y cómo fuese? Contanos un poco esa seco en Convisa cuando se lo propusiste. Eso... Bueno, fue hace ya dos años un poco más. Yo desde que saqué Mojá, hablaba con Visarap. Le hice un remix que creo que nunca salió. Y bueno, después quedamos. Que en algún momento se era algo. Y una vez él ya había sacado cinco de los Freestyle Session. Me dijo, hagamos un Freestyle Session. Y yo le digo, mira, no me siento muy cómodo. Me gustaría por ahí hacer... Empezar otra sección más que sea tipo Music Session, tipo Colors, tipo algo así, tipo canción. Y hijo de una. Y a él se le ocurrió ponerle Music Session. Y bueno, hicimos y... No, nos flotó ahí. Fue todo un desarrollo. Sí, sí. Apenas se presionó. Eso como que la revolución... Empezó un poquito con el de Paquito, pero fue como con la de Nicky. Eso impulsó un poco lo de atrás y fue toda la gente. Pero fue el design muy persistente que es mérito suyo. O sea, yo siempre tiro ideas, siempre. Pero bueno, cada uno tiene sus cosas. Che, y para cerrar, hablando de pioneros, tu Session, que fue la 35, fue la primera a hacer un teaser. Digamos, hacer un teaser bien armado. ¿Cómo te sentís con eso? Digo, fuiste un impulsor. Estuvo re piola, pero la verdad le doy todo el mérito a Agus. Agus Porte es un director muy capo que se metió a laburar con nosotros. No he creído, pero... Y nada, o sea, él desde que se enteró que iba a hacer una Vizzer Rap Session, me dijo, Che, amigo, estaría bueno que si hacemos algo, hagamos algo como hiciste con... Digo, como hizo Vizzer con Seven, que también habían hecho así como un teaser medio como trailer. Y yo lo hago de una, me dijo, así que avísame y lo hacemos. Y apenas tuve la Vizzer Rap Session y dije, vamos a hacerlo. Y el tema de la NASA, ¿es por ASAN al revés o surgió? No, ASAN viene por Tomás Juan. Yo me llamo Tomás Juan, Juan es mi apellido, aunque no lo crean. Y las dos últimas letras de mi nombre y mi apellido forman ASAN y así me puse ASAN. Pero después, justo a Usporti se le ocurrió lo de ASAN. Mente brillante. Hablando. Te saluerá, ya sí. Hablando. Buen del fin. Junta a Textote de Link